Diez jóvenes quienes practican diferentes deportes son becados por la organización Human Genetics Foundation, a quienes les apoyan con atenciones médicas. Este tema lo dio a conocer Pablo de Oliveira, quien lidera esta agrupación, durante una sesión ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón, con el fin de brindar detalles del trabajo hecho en el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023, y esperarían para el segundo semestre de este año aumentar a 20 becas deportivas. Tenemos dos sistemas de becas activos, el primer sistema de becas se llama Becas Deportivas para Alto Rendimiento, se llaman Becas Vidar, estas becas son básicamente, les estamos entregando ahorita a 10 niñas del Cantón, se les está dando nutricionista gratuito, fisioterapeuta con precio especial, para este mes de septiembre viene médico gratuito, psicólogo, quiropráctico, y son 9 chicas de voleibol y una de ciclismo. Entonces, este sistema de becas lo que hace es que evidentemente atiende a estas chicas con esos beneficios de la salud de estos profesionales, y pone en un alto nivel la competición de ellas. Entonces, para nosotros ha sido un gran impacto que estas becas hayan sido también recibidas, que vamos a duplicarlo a 20 becados más, entonces para este periodo de septiembre vamos a abrir para 10 masculinos más este tipo de becas, e igualmente deportistas del Cantón. Y lo que queremos señalar es que para este tipo de becas no se ha necesitado ni un solo 5 de por medio, y es donde queremos demostrar que no se necesita dinero para poder crear oportunidades de crecimiento a todas las personas y más que todo deportistas de acá del Cantón. También se apoya con becas en temas culturales. Tenemos también unas becas de cultura, donde estamos agarrando a chicos de La Sinfónica, les estamos dando project management y algunas herramientas, para que ellos puedan ser músicos más profundizados en su propia autogestión, y bueno, eso sería la verdad lo que sería el sistema de becados. Asimismo, dijo que trabajan en fomentar el deporte en los distritos. Nosotros tenemos unas extensiones acreditadas por la municipalidad, sobre que somos un centro para lo que es Juncos, si ustedes saben algo o quieren gestionar Juncos a través de universidades, pues estamos totalmente abiertos a recibir deportistas para esto, y somos promotores para los comités deportivos distritales, o sea, fomentar, por así decirlo, llevar e independizar lo que es el deporte y la gestión del deporte a través de las asociaciones de desarrollo integral, y que puedan a través de su propia gestión tener voleibol, soccer, básquetbol, y todo este tipo de disciplinas, para que los residentes de estos distritos que son alejados al polideportivo puedan tener la posibilidad de tener acceso a este tipo de vida deportiva. Y en las petitorias, bueno, tenemos este... Y esperan lograr la donación de un terreno para diversos proyectos. Petitorias, como siempre, para todo este año, esperamos que las valoren y que puedan ser integradas dentro del presupuesto. Una donación del terreno para construir lo que es el banco genético de plantas, animales y material humano. También el proyecto AFI, que es de alfabetización física integral. Nosotros quisiéramos instaurar la primera academia acá en la región Brunca, y eso tiene un costo de 10 mil dólares para todo un año de trabajo, pero quedaría accesible para todos los niños del cantón en todos los distritos. El proyecto de Laboratorio Sur, donde hacemos una pequeña petición de la administración o disposición del Laboratorio de Innovación Comunitaria, que sentimos desde alguna perspectiva se está desperdiciando y podríamos tener mayor productividad sobre ese tipo de recursos. Y el proyecto de construcción de un centro deportivo único o ciudad deportiva única, que está inmerso dentro del proyecto de alfabetización deportiva. Y que es construir toda una ciudad deportiva, donde se enseñe universitariamente en secundaria y en todas las disciplinas deportivas en un solo lugar. Entonces básicamente es hacer una UCR, pero en deporte, y la queremos hacer aquí en Pérez Celedón, para la región Brunca. Human Genetic Foundation es una ONG nacida en Pérez Celedón en el 2018 y declarada de interés cantonal por la Municipalidad de Pérez Celedón.